En Radio Nueva Vida, sabemos que algunos días pueden ser estresantes y llenos de muchas actividades. Pero también sabemos que cada día se disfruta mejor entre amigos. Así que prepárate, sube el volumen de tu radio y acompáñanos que ya tenemos todo preparado para que disfrutemos entre amigos. Soy tu amigo Armando, estoy aquí con mi amiga Moni y estamos Entre Amigos. Armando está muy ocupada en los comentarios en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB. Los amigos dicen, ya sé la respuesta. Ya saben la respuesta. Así que ya nos han dejado varios comentarios. Gracias a nuestra amiga Antonieta Pérez, Sandra Quiroa. La Silvia, la chica de Ex-Mex, Pedro Santiago. Bueno, más vamos a leer sus respuestas más adelante. Pero ahora nos vamos a concentrar en algo muy serio. Claro que sí, muy serio. El consejo saludable, cómo mantener tu sonrisa blanca y brillante. Eso es importante. Cada vez que sonrías que te salga un reflejo. Así que como son los comerciales. Es importante, especialmente, mira, a mí me encanta el café. El café es delicioso, pero el té y el café te pueden manchar tus dientes. Se les maten los dientes. Así que tenemos que tener cuidado. Cuando tomemos café, una de las cosas muy importantes es que después puedas enjaguar tu boca para quitar cualquier residuo de café que quede ahí, del té. Pero también cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día. Claro que sí. Sí, como tú dices, sigue una rutina de cepillarte por lo menos dos veces al día. Y tú lo decías, tomar agua y masticar chicles sin azúcar. Es importante. Hay varios chicles, pero hay unos que tienen azúcar y el azúcar se va a quedar en los dientes. Así que ten mucho cuidado con eso. También ten cuidado con los vegetales y frutas que pueden dejar manchas en tus dientes. ¿Sabías que las fresas pueden manchar tus dientes? No, no lo sabía. Ya. Y tan ricas que son. Deliciosas, las blueberries, las, ¿cómo se llaman en español? No, no. ¿Las amores? Adres, no. Lo sé, lo sé, pero se me escapa. Pero son muy deliciosas. Ten mucho cuidado. Y obviamente lo más importante, el consejo que te podemos dar. Claro, es visita tu dentista dos veces al año. Hay personas que se lavan, se pillan sus dientes del día y noche, a veces en la tarde, pero no visitan el dentista dos veces al año. Tal vez lo hacen una vez cada dos años. Y piensan, no, pues estoy bien, todo está bien, pero no, amigos. Se queda mucha basurita entre los dientes, el tartar, todo eso, el cerro, quiero que le llamen, se queda allí. Y por favor, es importante, busca un buen dentista y que tenga muchos comentarios buenos de tus vecinos para que sepas que es un buen dentista. Muy buenos consejos. Ahí está, amigos, el consejo saludable para ustedes. ¿Cómo mantener tu sonrisa blanca y brillante? ¿Estás teniendo un día estresante? Relájate. Estamos entre amigos aquí en Radio Nueva Vida. Vamos a Isaías 4031 que dice así. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Uno de los versos favoritos de nuestros amigos sembradores. En inglés, Isaías 4031 dice, Pero los que confían en el Señor van a renunciar su fuerza. Van a soar en la lluvia como eagles, y van a correr y no se sienten. Van a caminar y no se sienten. Qué bonito sería poder hacer ejercicios y todo y nunca desmayarse. Pero eso quiere decir, porque el propósito de ejercicios es hacer que tu corazón, tu cuerpo, lleguen a ese punto de cansancio. Pero la vida no es de esa manera. Puede ser que varias cosas estén pasando en tu vida y te puedas llegar al punto de decir, ya estoy muy cansado. Sí, y fíjate que muchos buscan la respuesta cuando llegan a ese punto de cansancio, que ya no pueden más. Y bueno, la respuesta está ahí. Los que confían en el Señor. Ahora, yo creo que podemos preguntarle a nuestros amigos, ¿en quién está tu confianza? En el ser humano, en las cosas de este mundo, muchas personas ponen su confianza en el alcohol, en las drogas. Bueno, eso te lleva a nada bueno. A nada bueno. Y yo siempre digo, Armando, si tú estás en un punto de tanto estrés, de alguna situación que, oh, al Señor. Es porque tú le estás diciendo al Señor, creo que tu poder es así de pequeñito. Y cuando tenemos toda nuestra confianza, nuestra calma, nuestra fe en el Señor, no reaccionamos de esa manera. Señor, las finanzas, Señor, mi familia. No, Señor, tú estás todo en control. Allí es donde tú enseña qué tanta paz tú tienes en el poder de Dios. Sí, ahí está, amigos. Isaías 40, 31. Los animamos que lean todo ese capítulo con la familia. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Siempre es bueno estar entre amigos. Pasa la voz y sigue en sintonía. Y como tus amigos, te vamos a dar finalmente la respuesta al acertijo del día de hoy. La respuesta que todos estaban esperando. Bueno, el acertijo de hoy era, Juan tiene cuatro hijas y cada una de ellas tiene un hermano. ¿Cuántos hijos tiene Juan? Así que recuerda este acertijo para que puedas compartirlo con tus pequeñitos. Que digan, oh, mamá, papá, sí está muy interesante ayudarnos para mover el cerebro un poquito más, usarlo. Y vamos entonces con la respuesta. Dice, Juan tiene cuatro hijas. Ya, está de por sí, tiene cuatro hijas. Y cada una de ellas tiene un hermano. Varias personas. Bueno, vamos a leer las respuestas de los amigos. ¿Qué dicen primero allí? Antonieta Pérez nos dice, solo cuatro. Saludos desde Texas. Solo cuatro, ¿qué? Sandra Quiroga nos dice, a ver, dice que Juan tiene cuatro hijas. Dice, ay, Dios mío, dice que uno se entera. Pues yo diría que Juan tiene cuatro hijas. Silvia, la chica Tex-Mex, dice, un hijo. Pedro Santiago nos dice, Juan tiene ocho hijos en total porque son cuatro hembras y cuatro varones. Ok, 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 ok. Julie Hernández nos dice. Ella dice, cinco hijos en total porque el hermano de cada una de ellas es uno. ¿Qué? Moisés Tienda nos dice, pues son cinco en total. Jenny Aguilar dice, cinco. Rabi, Emanuel Flores nos dice, serían ocho en total. Y dice, Rosario Madel Ramos, tenías, tienes cinco, cuatro niñas y un niño. Un niño es el mismo para las cuatro hermanas. ¡Wow! Lupi Salazar nos dice, tiene un hijo y cuatro hijas, ¿ok? Christian Parada dice, si son hermanas, son cuatro hijas. ¿Por qué no tienen hermanos varones? Solo tienen cuatro hijas. Carlos Espina nos dice, si Juan tiene cuatro hijas. Juan tiene cuatro hijas y cuatro hijos. Así es lo que él dice. La respuesta está, como la dijo nuestra amiga Rosario Madel Ramos, también Jenny, nuestro amigo Moisés Tienda, que sí, son cuatro hermanas. O sea, las cuatro hijas y un hermano, porque ese mismo hermano es hermano de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Así que son en total cinco. Cinco. Cinco hijos. Ajá. Ahí está. Ahí está la respuesta. Al principio, como que, espérate, dos por cuatro por seis. Así que ahí está la respuesta, amigos. Es cinco hijos, tiene solo un varón, porque ese mismo varón es el hermano de las cuatro otras hijas. ¿Estaba duro? Estaba un poco difícil, ya. Nos hizo pensar mucho. Nos hizo pensar mucho. Gracias también a nuestro amigo Salvador Cruz de Camarillo, que nos había dejado su respuesta. Y sí, también el mismo amigo Salvador Cruz, que nos llamó, nos mandó mensaje y todo. Muchas gracias por tu participación. Esperamos que el acertijo de la siguiente semana también nos haga pensar un poquito más. Sigamos alabando a Dios entre amigos tú y yo y Radio Nueva Vida.